Vamos allá. ¿Esta es esa? Sí. No me pague el buste. No la de ella, era. La mexicana. Ella que está ahí. ¡Vaya! ¡Eee! ¡Vaya! Ya he terminado una cuando ahorita. Baila. Baila, baila. ¡No, no, no! ¡Vaya ya! ¡Vaya! ¡Vaya,ینvén! ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Upa! Pasándola bien, pasándola bien. Este es salsa, lo demás me gusta, ¿ok? Bien nacional de la salsa, así que se pasa en Puerto Rico. Pasándola bien con todo el mundo. Y aquí la pasa todo el mundo bien chévere, todo el mundo baila, todo el mundo brinca, todo el mundo salsa. ¡Upa! ¡Y Wirtschaft! ¡Upa! ¡San Ayeeen!